La Mariposa Blanca La Mariposa Blanca La Mariposa Blanca Presumidilla y coqueta Parecía una flor de almendro Cocida por brisa fresca Mas llegó un coleccionista Mañana de primavera Y sobre un jardín en flor Apricionó a nuestra reina La clavó con alfileres Sobre cartulina La Mariposa Blanca La Mariposa Blanca La Mariposa Blanca Sobre un clavel se pasó Una Mariposa Blanca Y el clavel se molestó Blanca la Mariposa Y la Mariposa Blanca 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 Gracias por ver el video.